Este viernes 1 de abril a partir de las 10 de la mañana se presentará el ensamble de la Orquesta Sinfónica Nacional en el Liceo Unesco. Este es el último concierto que darán en la zona sur, como parte de la primera de las tres giras de conciertos que durante este 2022 tienen programadas en la orquesta en localidad fuera del gran área metropolitana. Todas estas presentaciones son gratuitas y en espacios abiertos al público. El ensamble lo integran 14 músicos conformado por las secciones de instrumentos de maderas, cornos franceses y percusión. La mayor parte del programa musical a interpretar en estas presentaciones corresponde a arreglos musicales realizados por el compositor costaricense Vinicio Mesa, que también es integrante de la orquesta.